En el mes de la herencia hispana rendimos homenaje a figuras que han dejado una huella imborrable en la historia y la cultura del habla hispana. El día de hoy honramos la memoria de una valiente activista y defensora de los derechos humanos. Su nombre es Mariel Franco. Mariel Franco luchó incansablemente por los derechos de las mujeres, los afrodescendientes y los habitantes de las favelas. Fue una firme crítica de la violencia policial y la corrupción que aquejaban a Brasil, convirtiéndose en un símbolo de lucha por la justicia social y la igualdad en su país. Con ustedes, Mariel Franco. ¿Quién fue Mariel Franco? Mariel Franco nació el 27 de julio de 1979 en Río de Janeiro. Desde muy joven, Mariel se destacó entre la multitud. Era una líder natural en la escuela, en la iglesia y en los proyectos en los que participaba. Mariel luchó de forma incansable por la defensa de los derechos humanos de la población frente a las ejecuciones extrajudiciales que afectan a la población afrodescendiente y pobre de las favelas. Al uso legítimo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, al racismo, la discriminación y la violencia institucional. Mujer, negra, bisexual, defensora de las minorías y activista de derechos humanos. En 2006 integró el equipo de campaña que eligió a Marcelo Freixo para la Asamblea Legislativa. Con elección de Freixo, fue nombrada asesora parlamentaria del diputado. Años después, asumió la coordinación de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos y Ciudadanía de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro. Su sentido de la responsabilidad era tan grande y soñaba tanto que en 2016 decidió presentarse a un cargo público como concejala de la ciudad de Río de Janeiro, la segunda ciudad más grande de Brasil, y obtuvo más de 46.000 votos, siendo la quinta candidata más votada en la ciudad. Mariel Franco denunció el 10 de marzo de 2018 a policías del 41 Batallón de Policía Militar por abusos de autoridad contra los habitantes de la favela de Acaril. Franco fue asesinada de cuatro tiros en la cabeza alrededor de las 9 y 30 del 14 de marzo del 2018. También fue asesinado Anderson Pedro Matías Gómez, conductor del vehículo en que la concejal se encontraban. En consonancia con Hummel Ritzwatch, el asesinato de Franco se relacionó a la impunidad existente en Río de Janeiro y al sistema de seguridad quebrado en el estado. Un día después del fallecimiento de Mariel, alrededor de 50.000 personas se manifestaron en Río de Janeiro y otras 30.000 en Sao Paulo. Meses después de ser asesinada, el 14 de agosto la Cámara Municipal de la Ciudad de Río de Janeiro aprobó cinco proyectos de ley que fueron impulsados por Franco. Los temas a los que se refieren son Programa Nocturno de Acogida Infantil de Criaturas Cuyas Personas Responsables Trabajan o Estudian, Instauración del Día de la Mujer Negra, Campaña para Sensibilización sobre el Acoso y la Violencia Sexual en Espacios Públicos y Transporte Colectivo, Docier Mujer Carioca y Cumplimiento de Medidas Judiciales para Adolescentes en Régimen Abierto de Libertad Asistida o Presentación de Servicios a la Comunidad.